Bajo el lema Sosteniendo la Vida en la Tierra, Honduras como país miembro de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, se une a la Comunidad Mundial al conmemorar el 3 de marzo el Día Mundial de la Vida Silvestre. A través de un informe, las autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente dieron a conocer las acciones que se realizan en el país, entre las que destacan el fomento a la preservación de las especies amenazadas de la flora y fauna silvestre en el país y el mundo. En el documento afirman que mediante la aplicación de las CITES se ha logrado regular el comercio internacional de especies silvestres de forma efectiva para determinadas especies de flora y fauna silvestres. Estas se clasifican en tres apéndices, según el grado de protección que necesiten y se requieren permisos de importación, exportación o reexportación de especímenes provenientes de establecimientos de cría en cautividad y de sitios de propagación artificial o medio controlado, así como las especies provenientes del medio marino costero. Además, la dependencia recalcó que en el año 2020, conocido como un superaño para la biodiversidad, se celebran diversos eventos a nivel mundial a fin de poner la biodiversidad en primer plano en la Agenda de Desarrollo Sostenible en el mundo. En 2013, la ONU proclamó el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre y se eligió esta fecha porque es el día en que se aprobó la convención en que los 183 países miembros velan por la erradicación del comercio internacional ilegal de especies silvestres amenazadas. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.